En la misma onda, ahí en Sol me pidieron también algunos hermanos de Guatemala la canción Únjeme en Sol Mayor. Yo la canto en La, pero vamos a hacerla en Sol. Las notas que usamos son las mismas que dijimos en la nota anterior. Sol Mayor, Re, Do, La. Vámonos así. Únjeme. Únjeme, Jesucristo, únjeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Únjeme, Jesucristo, únjeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Únjeme, Jesucristo, únjeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Únjeme, Jesucristo, únjeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Te necesito más que el aire puro. Te necesito más que el aire puro y cada celular de todo mi ser. Por eso, Señor, únjeme, Jesucristo, únjeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Únjeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Gloria a Dios.